¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y de esta vez les traemos un unboxing de juegos de Xbox 360. Bueno, yo conseguí esta caja de 50 juegos de Xbox 360 en una subasta. Yo conseguí una subasta, trae 50 juegos como ya lo mencioné. Vamos a ver directo, vamos a girar el punto. Bueno, si vamos a la apertura, vamos a ver todos los juegos que trae. No sé cuáles juegos exactamente trae. Vamos a ver qué juegos trae. Trae 50, es lo que sé mayormente, no sé cuáles son los juegos. Sí vi algunos, pero no sé cuáles son exactamente todos. Todos los juegos. Aquí tenemos el primero que agarré, Halo. Halo 3. La voy a poner por acá, está Halo. Aquí tenemos este otro, Bang Hero. Aquí tenemos el otro, Army of Two. Bueno, la voy a sacar. Aquí tenemos otro Halo, este no es repetido. Es solo Halo 3. El otro decía otra cosa, no me acuerdo. Aquí tenemos este, Bullet Storm Epic Edition, Terminator Salvation, Halo 3, Complete Multiplay Experience. Bueno, salieron dos repetidos. Me metieron un repetido acá. Salgamos dos repetidos ya. Aquí tenemos Dark Sider. Repetido de nuevo, carajo. Aquí tenemos el Battlefield 4. Aquí tenemos Lazy DC, Rock Band, Track Pack. Tenemos el Escape, Dead Island. Aquí tenemos Jumper. Hay película. ¿Hay juego de Jumper la película? Sí, esta es, no sabía. La NBA 2K 2015. Ninja Blade. Sound by Flame. Aquí tenemos Soul Park, The Estate of Fruit. Buen juego. Salió buen juego. Bueno, han salido algunos juegos buenos también. Spider-Man, Age of Time. Voy a poner acá. Dark Siders. Dark Sector. No es el mismo, pero aquí está de nuevo. Salió de nuevo. Dark Sector. Ya nos han salido varios repetidos. Ninja Blade, repetido. Terminator Salvation. Creo que esto no es el mismo repetido ya. FIFA 14. The Path of Pain. Se llama este. Just Dance Kids 2. Para el niño. Death Space. Fantasía. Just Dance 2. Viva Piñata. Vado Fur 4. Death Vision. Just Dance 2015 Just Dance Alling Kagan Beach Dogs Days Dos Dark Void Front Lines Kinect T-Mouth Just Dance 4 Just Dance 2016 Bionic Comando Cameo Dance Paradise Deltan 3 Titanfall Cuando ya se van a acabar 50 juegos Steel Battalion Star Trek Dark Dynasty 2014 FIFA Cup Brazil Esta edición si que esta buena Me gusta este juego Copa del Mundo No Alemania Jericho Summer Atlas Y el ultimo FIFA Street Bueno ahi estan todos los juegos Y la subasta que Que gane Y la van a ver por aca Bueno amigos y muchas gracias por ver el video Espero que les guste Si no están seguros Dame un like Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video